La Fuerza Aérea del Perú participará en la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE que se llevará a cabo en Chile entre el 29 de marzo y el 3 de abril del presente año. La exhibición comercial de la Feria Aeronáutica reúne a las empresas y organizaciones más importantes del mundo en los rubros de la aviación civil y comercial, defensa, equipamientos y servicios aeroportuarios, seguridad, mantenimiento de aeronaves y tecnología espacial. La Fuerza Aérea va a participar después de muchos años en esta feria con aeronaves. Siempre ha participado con el servicio de mantenimiento. En esta sede de este año vamos a participar con dos KT-1 y dos C-27 Spartan. Las expectativas son muy grandes en la Fuerza Aérea a fin de poder mostrar a la región y al mundo las capacidades que tiene la Fuerza Aérea para ese tipo de ferias. La Fuerza Aérea del Perú llevará al FIDAE una selecta delegación de pilotos y técnicos que componen las tripulaciones del C-27 J Spartan y del KT-1P. Aquí vamos a llevar dos aeronaves KT-1P, las versiones son naranja con blanco y la versión que está atrás mío que es camuflado multicam, pintado de acuerdo a los diferentes terrenos que tiene el Perú. Asimismo tiene las capacidades de hacer empleo de armamento. Estamos en los preparativos en tierra y en el aire con los aviones KT-1 a fin de poder llegar a la FIDAE y poder mostrar las capacidades que tiene la Fuerza Aérea en lo que son aviones de instrucción. Los trabajos que estamos haciendo es comprobar y homologar diverso material de guerra peruano en el avión KT-1. La idea es que con este trabajo conjunto que estamos haciendo el equipo peruano y el equipo coreano estamos incrementando la capacidad combativa de esta aeronave. Asimismo estamos intercambiando ideas e intercambiando conocimientos para la mejora de nuestra producción. A la feria están viajando siete pilotos del KT-1P. Cuatro pilotos que pertenecen al programa original del KT-1P en Corea y tres pilotos calificados por la unidad de entrenamiento de la FAP. La preparación ha sido ardua y esto más que todo va a causar un renombre de nuestra Fuerza Aérea y de nuestros profesionales en la feria internacional, ya que es una feria donde no solo asisten países de Sudamérica, sino asisten pilotos y profesionales de todo el mundo de la aviación y vamos a dejar muy en alto el nombre del Perú. Los ítems que se tomaron en consideración fue la experiencia operativa, cantidad de horas de vuelo, preparación, experiencia en la aeronave, dominio de la doctrina y dominio del idioma inglés también, ya que vamos a estar compartiendo instalaciones y actividades aéreas con fuerzas aéreas de otros países de habla inglesa, sobre todo. Este evento representa un nuevo reto para las nuevas generaciones de pilotos y personal de mantenimiento de nuestra institución, ya que estamos en vitrina de una de las ferias más importantes del continente, donde vamos a poder intercambiar experiencias con pilotos de otras fuerzas aéreas, tanto sudamericanas, europeas como norteamericanas. Los pilotos actualmente se vienen entrenando para poder participar en la Feria Internacional del Aire y el Espacio. Ellos se vienen preparando, realizando las maniobras y los drills que se van a hacer en esta feria. Vamos a contar con dos tipos de posiciones, un vuelo de exhibición y un vuelo de demostración. FIDAE ofrece una excelente oportunidad para exhibir una amplia gama de productos y servicios, la oportunidad de realizar transacciones comerciales, así como mostrar el nivel profesional, la experiencia y la excelente preparación de nuestros pilotos. Fuerza Aérea del Perú, a la vanguardia de la tecnología, volando cada vez más alto, más rápido, más lejos y más seguros, custodiando el cielo de Quiñones, transportando progreso y desarrollo a nuestra patria.